Cuando hablamos de la Palabra, inmediatamente vamos a la Sagrada Escritura. Yo tengo acá una traducción de la Sagrada Escritura, la Biblia de nuestro pueblo, como muchas otras traducciones, pero cuando decimos la Palabra nos referimos exclusivamente a la Palabra de Dios. Todos sabemos que en nuestra fe, como católicos, tenemos un fundamento seguro. El católico fundamenta su fe en la Sagrada Escritura. Y cuando hablamos de la Sagrada Escritura, estamos hablando de este texto completo de 73 libros. De tal manera que yo quiero que compartamos este camino y esta experiencia. Hay otros elementos que vamos a compartir día a día en este espacio maravilloso de evangelización y de encuentro. Porque después de la Sagrada Escritura como fundamento de nuestra fe, tenemos también la Sagrada Tradición. Es decir, otras ciencias y otros libros y otros escritores sagrados. Hay una serie de escritores de los primeros siglos de la Iglesia que llamamos Padres de la Iglesia, porque engendraron y escribieron la fe. también es muy válida esa palabra. Y a través de la historia, la palabra de la Iglesia, a través del Papa, a través de los obispos y a través de muchos personajes que nos han explicado y nos han enseñado a amar la palabra. Me parece entonces muy oportuno hoy compartirles el capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Pero antes de compartir el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, quiero tomar un texto del capítulo 20 del mismo Evangelio de San Juan. Dice así, muchas cosas sucedieron. Si se escribieran todas, no cabrían los libros en el mundo. Será una exageración del escritor sagrado. Voy a repetirlo para que te lo aprendas y lo tengas presente. Muchas cosas sucedieron. Si se escribieran todas, no cabrían los libros en el mundo. ¿Eso qué significa? Que no todo está en la Sagrada Escritura. Que no todo está escrito en los Evangelios. Que quienes escriben los autores sagrados, especialmente los Evangelios, nos están dando un testimonio. Un testimonio. Por ejemplo, San Marcos nos presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios. San Mateo nos habla del origen y por eso el primer capítulo de San Mateo es el recorrido de 42 nombres. Desde Abraham hasta el Rey David. Desde el Rey David hasta el destierro en Babilonia. Desde el destierro de Babilonia hasta José el Esposo de María. San Lucas nos habla de la infancia de Jesús. Por eso hay un texto esencial ahí en San Lucas. El ángel Gabriel anunció a María y le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra. Y María dijo que sí. Y María se convierte en la puerta de entrada de Dios al mundo. Y Juan nos presenta la palabra. Es decir, nos muestra que Jesucristo es presencia real de Jesucristo, de Dios en el mundo. Miren todo lo que podemos nosotros a través de la Sagrada Escritura, pero apoyándonos también en toda la historia y en una ciencia maravillosa que se llama la patrología y la patrística. Patrología, estudio de los autores cristianos de los primeros siglos y la patrística de los textos de los primeros siglos. Hago toda esta introducción porque es muy importante. Es muy importante que nosotros descubramos cómo tenemos un fundamento claro y real. Miren, lo primero que yo digo es que en nuestra fe, como cristianos, como católicos, tenemos un fundamento concreto, muy real. Y que quede claro, el católico primero va a la palabra de Dios. Por eso la iglesia nos propone un recorrido completo de toda la palabra de Dios en la liturgia. Les recuerdo, antes de leer el texto que quiero compartirles hoy, quiero recordarles, la iglesia nos propone la palabra de Dios casi completa durante tres años. Por eso, todos los días, una lectura del Antiguo y del Nuevo Testamento, un Salmo de los 150 que están en la Sagrada Escritura y un Evangelio. Y cada que nos congregamos para celebrar, celebramos los sacramentos, la palabra de Dios es el centro. Celebramos la vida cotidiana, la palabra de Dios es el centro. En la vida cotidiana, cuando celebramos en acción de gracias, cuando celebramos por la vida, cuando celebramos por nuestros seres queridos. Porque todas las celebraciones de la iglesia son encuentro de amor, encuentro de amor con Dios en el altar, encuentro de amor con Dios en su palabra, encuentro de amor con Dios en el sacramento. Porque la palabra sacramento quiere decir presencia viva y real de Dios. Eso quiere decir la palabra sacramento. Celebramos cada que nos congregamos como iglesia el amor humano. Porque cuál es la propuesta de la palabra, cuál es, una única, escúchenme. Cuando Jesús pregunta cuál es el mandamiento principal, ahí está la respuesta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Es más, si alguien te pregunta en qué crees, ¿en qué crees? ¿Sabes cuál es la respuesta? Yo creo en el amor de Dios y creo en el amor humano. Yo creo en el amor de Dios y creo en el amor al prójimo, en el amor a los demás. Quiero que vayamos atentamente al Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan desde el capítulo 1. Nos dice San Juan, al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Dios. Ella existía al principio junto a Dios. Todo existió por medio de ella y sin ella nada existió de cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Apareció un hombre enviado por Dios llamado Juan, que vino como testigo para dar testimonio de la luz, de modo que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre estaba viniendo al mundo. En el mundo estaba y el mundo existió por ella. Y el mundo no la reconoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a los que la recibieron, a los que creen en ella, los hizo capaces de ser hijos de Dios. Ellos no han nacido de la sangre, ni del deseo de la carne, ni del deseo del hombre. Sino que fueron engendrados por Dios. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos contemplado su gloria. Gloria que recibe del Padre, como hijo único, lleno de gracia y verdad. Juan grita dando testimonio de él. Este es aquel del que yo decía. El que viene detrás de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De su gracia y de su plenitud hemos recibido todos gracia tras gracia. Porque la ley se promulgó por medio de Moisés. Pero la gracia y la verdad se realizaron por Jesús el Mesías. Nadie ha visto jamás a Dios. El hijo único, Dios que estaba al lado del Padre, él nos lo dio a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al proclamar este texto del evangelio, terminamos siempre, cuando vamos a las celebraciones, a la iglesia. Terminamos diciendo, palabra del Señor. Es porque el Señor ha inspirado a estos escritores sagrados. Para exponernos, para escribir. ¿Quién es Juan? ¿Quién es Juan del que estamos hablando? Porque nos vamos a encontrar este nombre en diversos momentos y en diversos lugares. Juan, apóstol y evangelista. Podríamos decir que es uno de los testigos esenciales y fundamentales en el camino de la fe. Apriéndete esto, mira, tú que me estás escuchando, apriéndete esto. Una mañana, Jesús sale a las playas de Cafarnaún. Cafarnaún, una gran ciudad allí, al lado del lago de Galilea. Y llama a los cuatro primeros discípulos. Llamó a Pedro y a su hermano Andrés. A Santiago y a su hermano Juan. Ese es el Juan del que yo les estoy hablando y del que estoy leyendo el capítulo uno de su evangelio. Pedro, Santiago y Juan se convierten en los amigos de Jesús, en los testigos, en los cercanos. Por eso Juan, él mismo se llama, porque así lo siente, el discípulo amado por Jesús. Es Juan el que está siempre. Juan, Pedro y Santiago están siempre. Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, están siempre en todas partes. Cuando vas a meditar el evangelio, encuentras que en muchas ocasiones solo está Jesús con Pedro, Santiago y Juan. Entonces Juan es un testigo eminentísimo, primordial en la vida de la fe. Juan escribe el evangelio. Aquí en el Nuevo Testamento hay tres cartas de él. El libro del Apocalipsis. Entonces Juan nos da un testimonio y vuelvo a repetir las palabras con las que comencé hoy. Muchas cosas sucedieron. Si se escribieran todas, no cabrían los libros en el mundo. Juan ha escrito el testimonio para mostrar que Jesús es Dios. Que Jesús es el amor de Dios manifestado para todos. Así es. Este Juan es el mismo que está en la cena, recostado en el pecho de Jesús. Cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar. Y Pedro le pregunta, Juan, tú que estás más cerca a Jesús, cuéntanos quién es. Y Jesús revela quién es el traidor a Juan, porque Juan lo pregunta. Al pie de la cruz, ¿quién está? Juan y María. Esto es importantísimo, porque es Juan el que nunca abandona a Jesús y al pie de la cruz recibe a María como madre. Juan es el representante de todos los que nos sentimos discípulos amados del Señor. Así de fácil. Porque es en la cruz cuando Jesús le dice a Juan, ahí tienes a tu madre. Y a María le dice, ahí tienes a tu hijo. Y entonces, él la entrega a María y Juan la llevó como a su propia madre a su casa. Ese es Juan. Y por eso es el que, para meditar hoy sobre la palabra, es el que nos dice que la palabra ya existía desde siempre. Es precisamente este prólogo del Evangelio de San Juan, el que nos ofrece la clave para entender que Jesucristo es la palabra de Dios. Que Jesucristo es la palabra encarnada. Que Jesucristo es Dios con nosotros. Les decía que al pie de la cruz estaba Juan, María y otras mujeres. Pero se resalta allí la presencia del apóstol San Juan y de María. Vuelvo a repetir las palabras de Jesús. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Desde ese momento, Juan la recibió en su casa. Y María se convierte, como lo he dicho, en la puerta de entrada de Dios al mundo. Este texto es fundamental, que está en el primer capítulo de San Lucas. Este texto es fundamental, escúcheme. El ángel Gabriel llegó donde estaba María, en Nazaret. Y le dijo, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Llena eres de gracia. Es decir, Dios te ha elegido. Dios te ha puesto ahí. Gabriel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra y de ti nacerá el Salvador del mundo. Ese texto nos muestra de la importancia de María en el plan de Dios. Es más, me atrevo a decir, quitemos a María, nos quedamos sin Jesucristo. Quitemos a María, nos quedamos sin encarnación. Porque es María la que permite que en su vientre Dios se haga humanidad. ¿Qué nos enseña la Iglesia sobre la Santísima Virgen María? Que María es madre de Dios, porque es madre de Jesucristo, que es verdadero Dios. En el año 431 de nuestra historia de fe, en el año 431, se celebró el concilio de Éfeso, tercer concilio de la Iglesia, que terminó el 11 de octubre del año 431, proclamando que María es Teotocos. Esa palabra ustedes la escucharán. María es Teotocos, es decir, es verdadera madre de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. No nos puede faltar María. Y estaré siempre compartiendo con ustedes un momento sobre la Santísima Virgen María, que es la identidad del cristiano católico. María es la identidad del cristiano católico. Yo quiero que hagamos hoy un momento de oración. He preparado para compartir con ustedes, en este momento hoy, este espacio de consagración a la Santísima Virgen María. Yo quiero que tú participes, que estás ahí en este momento. Repite conmigo, haz parte de esta oración. Repite tú conmigo, repite. Padre, Padre misericordioso, gracias, porque elegiste a María, madre de tu hijo, por obra del Espíritu Santo. Y la consagraste como la primera discípula en Caná de Galilea, cuando dijo, hagan lo que él les diga. Todos conmigo, ante ti madre, creyente entre aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. La mujer peregrina en el camino de la fe consagró hoy mi familia y mi existencia entera. Acepta, madre, mi pasado con todo lo que ha sido, mi presente con todo lo que es y mi futuro con todo lo que será. Te confío, madre, cuanto tengo y cuanto soy, todo lo que he recibido de Dios. Te confío mi inteligencia, mi voluntad y mi corazón. Pongo en tus manos mi libertad, mis ansias, mis temores, mis esperanzas y mis necesidades. Mis tristezas y mis alegrías. Cuida mi vida y la de mis seres queridos. Cuida mis acciones y mi fidelidad a la iglesia. Digamos juntos, te confío, madre, mi entusiasmo y el ardor de mi fe para que me ayudes a no desfallecer. Te confío mi capacidad y deseos de amar como has amado tú y como Jesucristo quiere que se ame. Te confío mis incertidumbres y angustias de hoy para que en tu corazón de madre yo encuentre seguridad, fortaleza, sabiduría y especialmente a Jesucristo, luz para alumbrar a las naciones, camino, verdad y vida. Qué bueno poner todo en brazos de María. Nuestras intenciones, nuestros propósitos, nuestra vida toda. María es madre y nos concede las gracias que Dios tiene para nosotros. No lo vayas a dudar. Esto es muy importante que lo tengas muy, muy presente. María, que es madre. María, que es madre de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. María, que es venerada en tantas partes, bajo tantos títulos. Y que nosotros la podemos amar aquí, junto a ustedes, llamándola la madre de la iglesia. Santa María, madre nuestra, virgen de tantos nombres y de tantos rostros. Dios, nuestra Señora, te consagramos el mundo, la ciudad, este canal. Y bajo tu amparo, ponemos a la iglesia de Cristo presente aquí entre nosotros. Protege, madre, a todos estos, tus hijos e hijas, que confiamos en tu intercesión. Ayuda, madre, a que todos podamos experimentar la misericordia de Dios. Para que como discípulos misioneros, nos inspire tu evangelio y nos concedas la bendición. Los bendigo a todos en este momento y bendigo sus hogares. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. voulaSpaceKill.com Amén Amén Gracias por ver el video.